¿Qué es lo que es, señores? Bienvenidos a Lenguas Calvas. Antes de empezar el episodio de hoy, tengo que anunciar algo, y es que a partir de ahora ya Andrés no va a ser parte de Lenguas Calvas por motivos personales, entonces yo respeto su privacidad, entonces no me pregunten a mí que por qué se salió, que por qué no está. Si le quieren preguntar, pregúntale a él, pero nada. Yo creo que ya podemos arrancar el episodio, entonces. Entonces, señores, en el episodio de hoy, yo busqué refuerzo. Yo tengo a dos personas que me van a acompañar aquí. Y bueno, de ahora en adelante realmente me voy a manejar con invitados. Hasta nuevo aviso. Y en el día de hoy tenemos... Vamos a empezar por orden de edad. Entonces, en el día de hoy tenemos una gente, uno de los fundadores de la Constitución Dominicana, mejor amigo de Buenaventura Bae, el hombre que les robó la novia, Pedro Santana, y el padrino de Camaño. Con nosotros tenemos en el día de hoy el streamer, Puig Streamer, que cumplió recientemente su primer aniversario. Tenemos al tío Wazoo. Yo no sé qué sentir. O sea, en serio, saludos a todos. Saludos, lo que no tengo, audífono. Pásale un audífono a un tío. Saludos a todos, pero después de esta maldita... Ay, aquí se puede decir pila de mala palabra. Lo que tú quieras. Full. Twitch no te va a banear. Después de esta mierda de presentación... Pero cómo, loco, esos son grandes hitos que tú has hecho en tu vida, tío. Loco, yo no estaba ahí ninguno de esos días. Yo no soy tan viejo. Yo me veo acabado, pero yo no soy tan viejo. No, pero ahora, mientras más yogur tú bebas, mejor te vas a ir viendo, loco. Odio el yogur. Entonces, como ya tenemos la tercera edad representada aquí... Rompe, rompe. Como ya tenemos la tercera edad aquí representada a mi derecha, quería el otro lado de la moneda. Quería a otra persona que también represente a los Summers, a los Centennials. ¿Verdad? El Singa Nunca. Entonces, yo busqué a una persona que nació el año pasado, pero lo metieron en una incubadora de la gente de... La misma gente que bregó a Captain America. Está bregando este muchacho. Uno, otro streamer también de Twitch. Sumamente exitoso, sumamente famoso. Con nosotros tenemos al gran amigo de Oye T.Esto. A Prubidubi. ¡Qué loco! ¡Diablo, loco! Pero tú no pasas a ser, maricón. Pero tú sabes que eso es para compensar el tamaño de sus ripios. Realmente. Realmente. Tengo un pene muy pequeño. Bienvenido, Prubi. ¿Cómo tú estás? Loco, estoy bien. En verdad, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro, loco. Tú sabes que sí. ¿Cómo están ustedes, señores? Yo estoy bien. O sea, me siento como que tengo 300 años, pero estoy bien. Feliz. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo sé que tú hiciste tu tarea y te escuchaste par de episodios de lengua. Estoy en shock. Estoy completamente en shock. Yo quiero saludos a todos los que nos están viendo. Yo quiero honestamente darle las gracias por la oportunidad de invitarme al tercer programa más plebe de la historia de la República Dominicana. ¿Cuál es el primero? El show de Vicky Ana. Nadie le va a ganar. Pero tú ves, ahí es que tú revelas tu edad. Porque aquí te hablo del show. Yo no sé lo que es el show de Vicky Ana. No, pero el show de Vicky Ana era trending hace tres años en Twitter. Ahí es el Luis Valdez. ¿Es el Luis Valdez? No, no, no. Ese no es... Ese es un Luis Valdez. Ah, pero... O sea, el Luis Valdez. Ajá, pero... Pero el show dice, sí, es el Luis Valdez. Deben haber varios Luis Valdez. Ahí está, bueno, qué diablo, qué tinaco. Ya tú sabes. Kipe, Kipe. Él es el Kipe Rosado. El Kipe Rosado. Yo hice todo... Yo hice toda una investigación. Yo lo escuché. Yo lo escuché el último. Tú escuchaste el último. Eso está muy mal. De verdad, eso está muy mal. Por mínimo tenía que escuchar cinco episodios. Ve a ver si te da mi oficinidad, por favor. Tú sabes que yo hice todo... Lo que pasa es que, a diferencia de ti, yo no tengo 50 años sin hacer tareas. Entonces yo no quería volver a hacer tareas porque yo... Está aquí, está aquí. Y entonces ustedes, para que la gente... Lo que no lo conocen, ustedes son streamers en Twitch. Sí, sí. Twitch es una plataforma de gente joven donde yo estoy despegado. Y Twitch básicamente es una plataforma donde la gente juega, crea contenido, conversa, se queja, habla pile miela. En vivo. Twerkea. Twerkea. En mi caso, yo me gano la vida moviendo la narca. A mucho orgullo, a mucha honra. Yo me metí un día a tu Twitch. Yo dije, mira, déjame tirarme el frubi, que se yo qué, está en mi casa. Y cuando me... O sea, literal, 10 minutos el frubi me neando el culo. Es que lo que pasa es que ese día me habían dado un raid. Raid es cuando... O sea, por ejemplo, yo estoy streameando. Yo acabo y le digo, oye, señora, vámonos a poner Wasp. Entonces, yo le mando todos mis viewers a Wasp. Entonces, es un raid. Exacto. Entonces, me llegó un raid de como 2,000 personas de España. Ajá. Entonces, esto ahorita me dijeron, que lo que dijeron, que tú mueves la chapa. Dije, que bueno, dijeron que tú te meneas. Empieza a bailar, empieza a bailar. Y me dijeron, pon esta canción. Y me dieron, dije, que la cara al sol. Y yo, no bulto, está bien, cara al sol remix. Papá lo puse, sonaba como un himno. Y yo pensaba, no, ese es el himno de España. Déjame yo bailarlo. Pero, loco, al final, cuando me siento, yo tengo mensaje de Rubén, de Wasp. Loco, es el himno fascista, loco. No, loco, yo estaba bailando el himno fascista en Twitch. Así es que te involucras. Moviéndole la nalga al himno fascista. Y con la bandera, porque yo tenía una camisa como green screen. Y se veía el escudo fascista, loco. Ay, mi madre. Pero eso no te trae, eso no te trae. Mira, la gente quiere que tú menees la chapa aquí. Yo puedo. Tú puedes menear la chapa aquí. Yo puedo. Lo que pasa es que tengo jeans. Pero no se va a admirar tanto. Qué maldito asco. Pero yo puedo. Ok. Bueno, la gente que está viendo en el live. Sí, vamos a dejarlo para el patrio. Ah, para el patrio. Claro. Y para el que está escuchando por primera vez y dice, ¿qué es esto? ¿Y qué lenguas calvas? ¿Qué tal mierda? Bueno, lenguas calvas es un programa donde los oyentes, los lengueteros, mandan preguntas a laslenguascalvas.gmail.com Y, bueno, nosotros tratamos de responderlo de la mejor forma posible. Darle consejo, curarnos con ello, aconsejarlo. Aquí nadie es experto en nada, quizá en cagarla, en la vida. Sí. Pulse. Realmente. Pero básicamente es una cherta. Cinta negra en cagarla. Cinta negra en cagarla. Tenemos que echar cuentas después. Pulse. Eso lo podemos dar para el patrio. Sí. Pero nada, señores, tú sabes lo que lenguas calvas, obviamente. Correcto. Tú también, ya. Sí, yo, yo, sí. Entonces, yo no sé qué ustedes dicen. ¿Ustedes soportan arrancar a la lengua? Vamos a la lengua. Total. Ah, por cierto, antes de empezar la lengua, quiero recordarle a los oyentes, a los lengueteros, que no están en Patreon, que si ustedes se meten a Patreon, señores, a ustedes les toca un episodio extra toda la semana. Ustedes tienen acceso a tirarse la grabación del episodio a través de un live stream. Ustedes tienen prioridad en su pregunta, porque la pregunta que mandan, se van a responder en el Patreon sí o sí. Y sobre todo, van a ver a Fruvi moviendo la chapa. Exactamente. Álvaro. Eso mira. Eso no se ve en ningún lado. En Twitch. En Twitch. Exacto. Pero no tienen que crear una cuenta de Twitch. Exacto. Para que estén moviendo la nalga. Pagan en el Patreon. No, ustedes le meten 50 pesos a Fruvi en el calzoncillo y le van a venir a la chapa. Loco, literal. Mi vida nunca ha sido la misma después del chorizo de Fruvi. Ha sido mejor. Yo lo sé, tranquilo. Tú sabes que yo tenía una teoría que los streamers son los nuevos strippers del siglo XXI. Porque te dan dinero y tú vas a hacer algo, ¿verdad? No, es de verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Los cueros virtuales, sí. Claro, no te tienen que encuerar, pero básicamente yo te... No, no tengo que... Pero es preferible, tú sabes. Y cuando me metí a tu stream y te vi viniendo la chapa, dijo, confirmado. Confirmado, 100%. Exactamente. Pues entonces yo estoy mal, pues yo no muevo la chapa en mí. Eso tú te atrajo. Lo que yo voy a tener que comentar es que nadie me va a ver. Nadie va a perder su tiempo y dinero para eso. Loco, eso sería un espectáculo. Ahora, quizá una gran idea de negocio es que me paguen para no menear la chapa. Yo creo que sí. Empieza a menear la chapa hacia lo loco. Ah, claro. Exacto, exacto. Damn. Pero nada, señor. Ahora sí, de verdad, vamos a arrancar la lengua. Yeah. Ok. Esta pregunta se llama... El diablo, pero la Biblia fue que te escribieron ahí. Sí, el arguilla, el diablo. Si tú hubieses escuchado los otros episodios, tú supieras que son largos. Yo sé que son largos. Tú no lo sabes porque tú no leíste nada. Yo lo vi, yo lo vi. Lo oí. Dale. Ok, esta pregunta se llama ¿Bien querida o bien mamada? Y comenzamos bien. No, bulto. Esto lo llama... Esto asumo, ¿verdad? Estoy asumiendo que por el nombre es una lengüetera que está mandando el email. Claro. Y dice, hola mamagüevos, me encanta así. Excelente. Después de este show, si le bocían mamagüevo en la calle, no se preocupen, eso es de cariño. Lo que vaya va a tener que especificar porque es mala cantidad de gente que me dice mamagüevo en la calle. Dicen, hola mamagüevos, me encanta su podcast, siempre me ayudan a aliviar el estrés del trabajo y a curarme. Trataré de resumir este drama. El diablo, te resumo. Yo tengo 23 y estoy en una situación que me tiene bien mamada, lo cual es muy irónico. Anyways, estoy en una relación con un chico que conozco desde hace bastante tiempo. El punto es que es el hombre perfecto. Demasiado perfecto, diría yo. Mentira. Es muy cursi y eso no me gusta. Pero fue mi novia que se escribió eso. ¿Eh? Diablo, ¿y alguien te dio amor a ti, Fru? Loco, y todavía sigue con él. Eso no es el problema. Cualquiera se equivoca, pero seguí. ¿Cuánto tiempo tienes amor, Fru? Loco, casi dos años, men. ¡Wow! Lo que pasa es que igual, porque nos metimos en enero del año pasado, tú sabes que la pandemia, el 20-20 no existió. ¿Y tú te fuiste fuera? Fuera, sí. ¿Fuera? El lenguaje inclusivo es bien. También las locaciones son... Exacto. Exacto. Actually, fuera no es una locación. Fuera... Bueno, no sé. No sé, coño. Continúa, continúa. Ok, el punto es que el hombre es el hombre... Ah, ok. Ya es muy cursi y eso no me gusta, pero trato de ignorarlo, porque la paso nice con él. Tenemos mucho match mental y es muy comprensivo y atento al punto que es abrumador. Siempre está pendiente de mí. Demasiado. A veces es estresante, ya que no me gusta la intensidad, pero trato de ignorar eso. Él es súper bueno y creo que exageradamente sano, pero en el sexo hay un issue. 5. El pana no sabe mamar. ¡Demonios! Y yo solo tengo orgasmos con sexo oral. ¿Eh? No, que yo me decía ahí por mi novia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Pobre sara! Les juro que no estoy siendo exagerada. Es muy malo. Al punto de que siento cosquillas en vez de placer. No sabe nada de nada. No tiene ni idea de cómo darle placer a una mujer. Ni siquiera en el acto de penetración. Creo que hace su mayor esfuerzo, pero el pobre no. Nah. Ya habíamos terminado anteriormente y le fui sincera en esa parte. Le dije que no disfrutaba el sexo con él. Pero no se rindió. Y regresamos. Pensé que eso se podía trabajar con el tiempo. Yo de mamá huevo, consciente del hecho de que tampoco tiene el pene más fabuloso del mundo. Bueno. Sigue hablando de ti. Pero es posible. Pero aquí era fabuloso. O sea, que lo tiene como doblado, vaina así. Bueno, no es responsable. No llega lejos. Sí. Yo creo que es exacto. Porque no es necesariamente que es chiquito. O sea, ¿qué podría ser un pene no fabuloso? Lo que hay pene feo. Hay pene feo. Ok, pero los pene feos pueden dar placer. Sí. Pero eso no lo hace fabuloso. Exacto. O sea, porque, ok. El pene es una herramienta. El maltillo puede ser bonito, puede ser feo, pero el que clave el clavo es el que lo tiene en la mano. So, el pene es feo y te funciona. Es como yo, mírame. Yo soy feo, pero mi esposa es feliz. Mi esposa es feliz. Increíblemente. Lo entiendo. Te amo. Pero quizá eso, quizá el pene ni es bonito ni resuelve. Ok. No, definitivamente no resuelve. Exacto, no resuelve. Definitivamente. Definitivamente no resuelve. Entonces dice, ok. Yo, consciente del hecho de que tampoco tiene el pene más fabuloso del mundo, if you know what I mean, pero eso no es problema. Para mí, si el man sabe hacer bien su trabajo. Full, full, full. Ya que toda mi familia le agrada y él está buenísimo y pone una carita de... Dije, ¿por qué no? Let's try. Qué ilusión. Obviamente, él tiene esa inseguridad. Y siempre me pregunta si me gustó. Siempre trato de evadirlo. Y le doy tips para que mejore. Porque tampoco le voy a decir que lo hace de maravilla cuando no es así. No, porque realmente, o sea, uno puede decirle a su pareja como que mira esto, esto me gusta, mejor así. Claro, uno debería decirlo. Ajá, eso está bien. Eso es lo ideal. Exacto, exacto. No todo el mundo... Si el dominicano funcionara así, lo que fuéramos suiza. Ya lo sabe. Full. Ya lo sabe. Fuéramos suiza. Pero nada, tampoco le voy a decir que lo hace de maravilla cuando no es así. Ignoro el hecho de que tenemos muy mal sexo porque es muy bueno y no quiero tomar una decisión de la que después me arrepienta. Pero no siento conexión sexual con él. No estoy satisfecha y lo quiero. Pero supongo que a veces eso no es suficiente. Pero aquí empiezan los problemas. ¡Ahora que vamos a comenzar! ¡Ahora que vamos a comenzar los problemas! Pero ella dice que el sexo es muy bueno, pero ella dice que no está satisfecha, entonces yo no entiendo. No, el pana atraca a la gente. No, ella dijo que el sexo no es bueno. Pero ella dijo que es bueno. No, ella dijo que no es bueno. Él es bueno. Pero ella acaba de decir que él... Tiene 16 años. Leí la última oración. No entiende nada. No. Él dijo que él es bueno. Yo entiendo tu conclusión. Ah, está bien, está bien. Entiendo las limitaciones de tu cerebro, pero básicamente él es bueno. Ah, ok, ok. Exactamente. Ok, ok. Pero aquí empiezan los problemas. Por otro lado, está este pana con el que tuve un ligue. Yo sabía. O algo así. Yo sabía que venía. Yo sabía. Jack me dijo que no quería nada serio, pero yo le dije que no era ese tipo de chico. Y él accedió a que nos conociéramos mejor. A esta altura, aún no estoy segura qué tipo de relación tenía. I guess, él me lo quería meter, pero yo también quería, así que no hubo pérdida. Exacto. Él no era muy expresivo, pero me encantaba ese morbo y aire de misterio que tenía la supuesta relación, entre comillas. En fin, es un dios haciendo sexo oral. ¡El diablo! Me hacía venir y me excitaba muy fácil cuando lo tenía cerca. Y teníamos una conexión muy chula que no involucraba solo el sexo. Podríamos salir a cenar y hablar de todo. Él se fue por unos meses del país y en ese lapso de tiempo regresé con el mal polo. ¡Anda el diablo! ¡Qué verúnco! O sea, ella se metió con el ligue y cuando él se fue de viaje, ella se volvió con el singamalo. Volvió con singamalo. Con hashtag singamalo. Para no cansarles el cuento, el dios del sexo vuelve al país en un mes. Y nos hemos estado escribiendo en plan de vernos cuando esté aquí. Él me encanta, pero no creo que me dé ni una gota de la estabilidad emocional que tengo con mi novio. Pero sí de semen. Sí. Sí. Me siento mal, me siento mal porque de verdad pensé que sí podía arreglar o establecer una conexión sexual con el mal polvo. Así que tengo dos opciones. ¿El polvo perfecto con pocas probabilidades de amor o al hombre amoroso que nunca me ha dado un orgasmo? Damn. ¿Debería terminar con él y romperle el corazón y el ego de su pene otra vez? ¿Debería haber el buen mamador? De su pene no fabuloso. Ajá. ¿Debería haber al buen mamador cuando llegue a RD? ¿Ustedes han pasado una situación similar? ¿Creen que realmente se puede encontrar ambas cosas? ¿Buen sexo y mucho amor? ¿Quiere un balance? Atentamente, una lengüetera mal mamada. ¡Wow! ¡Wow! Damn, ok. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por...? No, como salga. Lo que yo puedo... Yo creo que... Yo siento... Literalmente, yo siento que eso fue como una pregunta retórica. Porque ella hizo la pregunta. Ella escribió todos sus problemas, pero ella tiene la solución. Ella la tiene. ¿Cuál es la solución, Guaso? Suélte ese maldito tigre. Suélte ese... Sí, es verdad. Definitivamente. Aunque no del buen mamador. No, es verdad. Lo primero es... Tú tienes 23 años. Diablo, sí, es verdad. Tú tienes 23 años. Un adulto, un viejo. Sí, un maldito. Ajá. O sea, tú tienes 23 años. Ajá. Yo no creo ni que sea el mal mamador ni el otro. Si tú tienes amores porque tu familia piensa que él es cool, haz tu familia que se meta con él. Claro que lo adopte. Claro, claro, claro. Porque es poquino para los amigos. Ahí voy a lo siguiente. Te voy a describir al mal mamador o al mal polvo. Te lo voy a describir. Es cariñoso. Está pendiente de ti. Siempre te espera. Siempre está a tu lado. Vieja, un perro hace lo mismo. Mientras el otro te lo mete. Es muy loco. Hasta el perro te lo puede meter mejor que el tipo que tiene ahora. Si eres... Sí, sí. O sea, si te gusta eso, there you go. El complete package. Y no habla. Y no habla. No habla. No se queja. No se queja. Te puede mear y cagar arriba, pero eso te lo puede hacer cualquier persona borracha durmiendo. Y eso tú lo limpias y ya. Claro. O sea, suelta ese maldito tigre. No, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué tú crees, Fruby? No, yo creo que tiene que darle fucking banda y que rape con el otro hasta que le gaste las niemas. Obviamente, no se van a meter en amores. Pero tú no sabes. Pero está bien, pero es que... Fruby, lo que yo digo es que va a haber mucha gente que te va a querer en la vida porque esa persona te ama y tú quieres ser perfecto. Va a haber otra persona que te va a dar lo mismo. Y sí, sí existe. Exacto. Y sí existe el balance de mucho amor y pila de sexo. No es que él lo sea, pero bueno. Yo... No, no, no. Existe. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo estudié psicología. Oh, wow. Coño, no sabía que teníamos... Yo dije, aquí nadie es doctor, experto. Tú eres un experto. Yo no soy doctor. Porque yo me gradué de psicología y yo más nunca he hecho nada más. No, tú eres licenciado. Tú y un mercadólogo son lo mismo. El mercadólogo es más cool. Sí, yo creo que. Pero el psicólogo se da más mujeres. Ajá. Es como una vaina así. Ajá. Pero, en fin, o sea, tú literalmente en el primer párrafo tú dijiste, tengo al hombre perfecto. Y luego, los próximos 20 párrafos te los pasaste poniéndolo todos los problemas. Pagándosele arriba al tigre. Ajá. Entonces, nada, el tigre es perfecto. Tú no vas a tener que explicarlo. Y, pero que... Es que no habría problema si fuera perfecto. Exacto. Tú no puedes decir que el hombre es perfecto. Ay, pero es rapa malo. Entonces, no es perfecto. Entonces, no es perfecto. El hombre es perfecto para tu familia. Es el hombre perfecto para tú llevarlo. Para tus amigos. Porque, seguro, como tú dijiste, como el tigre está buenísimo, tú llegas y dices, ¡ja, ja! Claro, ¿no? Y te da amor. Miren lo que traje. Y está pendiente a ti, vaina, que siempre es bueno. ¿Tú entiendes? Lo que yo te recomiendo es, no le diga directamente, que tú lo estás dejando porque él se inga malo. ¿Por qué? Güey. Ok. No le digas directamente. O sea, no vaya porque te ponen bruto. No vaya y le diga, oye, yo no quiero estar contigo porque tú no rapas bueno. Pero cuando tú estés terminando con él, déjaselo saber. Porque, básicamente, loco, tú le dices, mira. Pero que ella le dijo, ella dijo que le dijo. Ella dijo que le ha dicho. Claro, pero si el tigre no se arregla, loco. Pero, espérate, tú crees, tú, ¿cómo tú te sientes? O sea, ok, tú rápate con una jeva. Si ustedes rapan con una jeva, tú te esmerate, tú trataste de hacer todo lo que tú sabes, que tú has aprendido en porno y en la vida, ¿verdad? Para que la jeva se venga. La jeva no hace nada. Y después te dice, tú eres un mal polvo. ¿Cómo coño a ti se te para la próxima vez que esa mujer se te encuerde? Es el problema, que él se le sigue parando. Tú no entiendes. Es el problema. Él se le sigue parando. No, 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 no. O sea, loco, Julio. Está jodón, loco. Rubén en el chat dice, la verdad era buena a veces para que la gente... Ajá. O sea, la verdad es buena a veces para que la gente crea. Hay que decírselo. Claro, pero... Claro, porque ella le va a pasar el problema a otra gente. Lo que pasa es que él no es que es Zingamalo, es que él no sabe mamá toto. No, también dijo que Zingamalo y su pene feo. El pene feo, él no se lo puede arreglar. Óyeme, un pene feo para una puede ser el pene hermoso para otra. Toma, es verdad. Sí, es verdad, porque yo he ligado. O sea, hay mujeres que no les gustan los huevos con codo. Hay mujeres que sí. ¿Qué diablo es un codo? ¿Qué es un huevo con codo? Los huevos que son para arriba o para abajo, así, curviado, lo curviado. Ah, que tienen el síndrome de peironía, Iván. ¿Cómo se llama eso? El síndrome de peironía, que están doblados como una vuelta en U, así. Se nota... Como el estreno de vuelta en U, así mismo, literal. Es raro, cuando tú estás viendo un porno y de repente tuve un huevo, que hace de que plap, paliquiela. No, este no es flácido, es duro. Sí, para paliquiela. Es como el diablo, como un gancho. Sí, como una pata de cabra. Sorry, así para el lado. Y ojo, te voy a decir una vaina también, porque ella dice el rapa malo, el rapa malo, el rapa malo. Quizás es que ustedes no son compatibles. Loco, también es verdad. Así como hay huevos diferentes, hay popolas diferentes. Sí, no, es verdad. Hay popolas que tú le ves el clítoris de aquí a la equina. Sí, sí, sí. Tú se lo encuentras de una vez. Hay mujeres que no tienen. Cuando viene a bella es el problema. O sea, hay mujeres que tú haces así, tú... Démosle el beneficio de la duda. Tú abres la cortina y no hay nada ahí. ¿Entiendes? También es verdad. O sea, nosotros... ¿Tú te imaginas que el próximo correo sea de un pana que tiene una novia que le dice que es singa malo, pero es que a él no le gusta? O sea, ¿tú te imaginas, loco? Coño, estoy con una jeba, loco. Que mira, la familia es más heavy que el diablo. Pero ella no me gusta. Me invitan a comer, barnes, qué sé yo qué, pero... Oye, dice... Ajá, dice ahora. Y ella rapa bueno. Dice... Eso es una buena... Eso deberíamos saber. Sí. Porque las mujeres creen que... Ah, porque tengo una popola y ella rapa bueno. No. Sí, es verdad. Nuevase. Es verdad, es verdad. Nuevase. Hay mujeres que son como la nevera. Que tú la abres y saca lo que tú necesitas. Sí, es tipo maniquí, ¿verdad, Rubén? Es tipo maniquí seguro. Próximo problema. Conclusión. Nada que ver con el tipo. Es la tipa. No, no, mentira. Pero si tú lo vas a dejar, díselo. No directamente, pero pónselo bonito. Porque tú le vas a pasar el problema a otra gente. Suéltese, maldito tigre, en banda. Cata tu popola con el tigre. Claro, loco. Si tú me dijeras que tú tienes 55 años. Exacto. Y este es el tigre que... Tres muchachos, dos préstamos, seis carros y una casa de campo. Mira, pero está bien. Está bien. Claro. No, que se divorcie, que se divorcie. Porque va a vivir a la casa de campo. Te va a quedar tres carros. Te va a quedar con la casa de campo. Va a vivir ahí con tres. O sea, loco, ¿no? A mí no es verdad. Pero tú no tienes responsabilidad en la vida. Tú no tienes presión en la vida. Te va a cingar al jardinero, al que limpia la piscina, al seguridad de la puerta. Este es el momento de tú estar con el tigre que no quiere una relación contigo. Es verdad, es verdad. Dale para allá. Este es el momento de enamorarte y irte para la mierda. Exacto. Y vieja, rapa. Ya, dale para allá. Claro, loco. Con 23 años, lo único que tú tienes que tener en tu cabeza es... No quedas preñar. No quedas preñar, cingas mucho y trabajar. Y protégete. No, no, claro. Ah, tú oíste el episodio. ¿A diferencia de quién? Yo escuché el episodio. Del francés-árabe. Entonces, ¿verdad? Ok. Ya dijimos... Ok, lo tres tenemos... Nosotros tres creemos que tenemos la... Nosotros cuatro. Ella también. Bueno, no, no, no. Espérate, espérate. Nosotros tres entendemos que se puede tener buen sexo y buen amor. Sí, sí. A mi cien por ciento. Quizás nuestras parejas digan lo contrario. Pero eso es un maldito problema. Pero nosotros entendemos que sí. Entonces, ok. Ya, le respondimos a esa pregunta. ¿Debería ver al buen mamador cuando llega a ARD? Claro, claro. Pero es que no es verlo. Es que ya tú deberías estarle mandando fotos y calentando a ese tigre. Véalo a buscar el aeropuerto. Pero ya se duró rotaciones y ya se están hablando. Y párate en San Isidro. O sea, vieja, dale para allá. ¿Y por qué estás lejos? Es que para cuando tu tiempo... Ah, bueno, es verdad. Es verdad. Es decir que para su tiempo las cabañanas mataban ahí y ahora están en todos los lados. Es verdad. El aeropuerto sigue en el mismo sitio. ¿Cuándo fue la primera cabaña en este país, Wasp? Dígame. Dígame la verdad. No, yo no sé. Históricamente. Yo no sé. O sea, ya la del 12 estaban ahí. La del 9 estaban ahí. ¿Cuándo llegaron los chinos a la República Dominicana? Fue Trujillo que lo trajo. Como dos semanas después que nació el coño de tu maldito madre. Dale, dale. Próxima lengüeta. Espérate, espérate. ¿Tú eres de mi edad? ¿Eh? ¿Tú eres de mi fucking edad? No, Wasp, no digas eso. Espera, qué verdad. No, no digas eso. Vamos a decirlo ahora. ¿Cuántos años tú tienes? 37. No, Wasp, yo tengo 34... Diablo, 35 años. There you go. Diablo, son dos años nada más. There you go. Lo que pasa es que a mí me corrieron sin aceite. Es verdad. A mí, yo cogí... Pero vamos a ser sinceros, Wasp. Tú y yo fuimos a la despedida de soltero de Juanbo. Sí, yo estaba ahí. No, estábamos ahí. ¿Te hijo de Jehová? ¿Estaba Jehová? Sí. Bueno, pero... No, Bulto. Entonces, ¿ok? ¿Ustedes han pasado por una situación similar? No, yo no. Sí, claro, claro, claro. ¿Tú has estado con una Jehová que está buena, pero sin gamalo? Loco, un pana... ¿Y no aprende? Un pana de la universidad que... No, del colegio. No con él, sino que... No, pero... Es un tigre que no pensamos igual para nada y no tenemos nada en común. Pero un día, que en un cumpleaños mío, se me juntó una exnovia y una jevita con la que yo estaba. Y la exnovia quería volver y la jevita con la que yo estaba quería joder. Y me estaba agarrando la mano. ¿Tú sabes cómo se ponen las mujeres? Sí, sí, sí. Loco. Me ando. Las mujeres. Ese tigre me agarró por el hombro y me dijo un día, este es el momento en el que tú tienes que aprender a diferenciar entre el tipo de mujer que te gusta y la que te conviene. Loco, y yo lo entendí ese mismo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? No siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo. Y eso es un muy buen consejo. Es que casi nunca es lo mismo. Loco, de verdad a mí no se me olvida eso. Él me dijo así mismo, tú tienes que saber diferenciar entre la nalga que te gusta y la que te conviene. Y yo en ese momento... ¿Y con cuál te quedaste del lado? Con la que me convenía y al final ya ni me gusta, pero un saludo a ella. ¿Te vale nombre? No. A mí lo que me pasó una vez más, pero no fue como que entre dos mujeres, sino fue que... ¿Entre dos tigres? Sí. Ok. No, yo estaba en una cita, ¿verdad? Con una tipa. Y estaba yendo súper... ¿Una cita? Maldito milenio. Acuérdate que él es un fascista español. Un fascista, exacto. Exacto. Entonces yo estaba en una cita y, loco, todo su... ¿Sabes cuando tú hit it off, loco? Aperísimo. Que tú, loco, todo bien, risa, todo se ríe, todo chill, todo chill. Loco. Y fue como literalmente de película, que cuando llegamos en la noche y la vaina, loco, ¿tú sabes lo que es lo... ¿Tú sabes lo que es mal, pero mal, sexo malo, que tú quedas traumado, loco, de por vida? ¿Por qué fue malo? Describe, elabora. Te voy a explicar, te voy a explicar. Estábamos ahí. Estábamos en su cuarto, no sé qué. Se apaga la luz de chillin. Loco. Primero como que no entra. Como que es difícil entrar. Y estoy como que, coño... ¿Era una virgen? No, no, no. Ella me dice, ah, no, eso es normal. Eso pasa. Como que me ha pasado antes. ¿Estaba seca o estaba lúdica? Estaba seca. Y aparte... No, pero espérate. Tú no hiciste bien tu trabajo. No, no, espérate, espérate. Aparte de eso, loco, como que era... O sea, cuando estábamos en el hábito, yo estaba callada. O sea, total, ¿sabes lo que es? Que nada más escuchaba el... ¿Ella te dijo que querías rapar o tú la forzaste? Yo, coño, mamá y herma. No, loco, fue como que... Ah, yo intenté pose, yo intenté hacer de todo. Loco, nada. Y después... Intentate hacer pose. No, intenté diferentes poses. Posiciones. Posiciones. Poses es que tú te ponías así. Cállese, cállese. Posiciones. Porque si es así, yo entiendo por qué ella estaba seca. Loco, no, no, entonces, el punto es que después, obviamente, yo todo y nada, le doy su oral, toda la mierda. Ok, chile, loco, al otro día... ¿Tú crees que hiciste venir? Yo no me vine, obviamente. ¿Y ella? Tampoco. Fue demasiado awkward. ¿Pero terminaron? Fue demasiado... No, fue demasiado awkward. O sea, ¿cómo terminó? Ok, ok, yo dormí ahí. A la mañana siguiente, loco, no, me levanto, cuando me voy a cambiar, loco, la sábana llena de sangre, loco. Anda, el diablo. Y yo... La de tapate, fue. Y yo nada más estoy pensando en, joder, yo le di oral a la nativa. Y, loco... ¿Eso fue lo que tú pensaste, maldito cerdo machista? Loco, ¿qué? Loco, tú la de tapate, mojón. No, loco, ella había tenido parejas antes. ¿Ay, qué? Tenía la menstruación. Aparentemente no tenían la menstruación. No tenían el pelo muy caballoso. El punto es que tenía la menstruación, pero era simplemente el vaina sorpresa, el factor de sorpresa, que yo no me operaba la cama llena de sangre. Ey, eso me ha pasado. Y mi boca llena de sangre. Eso me ha pasado, que tú al otro día velabas y dices, oh, shit, había sangre. Sí, entiendes, pero no era que yo diga que la culpo, ni que nada... No, obviamente, pero fue simplemente... Pero una pregunta. ¿Qué? Cuando tú estabas ahí abajo, ¿no te dio como un saborcito a cobre? Loco, pero sí, pero... ¿A cobre? Que sí, pero lo que te digo es que estábamos... A chele. Estaba todo apagado y full. O sea, obviamente ya pasó una vergüenza del diablo y yo no la culpo, pero joder. No, pero eso no es vergüenza. Eso pasa, men. Yo sé, pero era la primera cita. Era como que el primer vaina. Me ha pasado. Obviamente, para ella es incómodo, es incómodo. A mí me pasó, no, pero es como... Ella, es que no, es que ella no le puede... Perdón, ella no le puede dar vergüenza ni sentirse incómoda porque... Tú me vas a decir a mí que ella no sabía que tenía la menstruación. No, hay mujeres que no saben, hay mujeres que le llegan ahí mismo. ¿Cómo así? Se nota que tú tienes 23... No, loco, loco, hay mujeres, hay mujeres que simplemente como que... Loco, hay un proceso de manchación. También ellas saben que pudiera pasar. No, y que le duele el ovario. Claro, ellas pueden saber que le está llegando, pero no que le va a salir ahí, tú sabes. Bueno. Aparte, después uno no piensa en esa mierda cuando uno está en esa. No. Quizás fue tan malo lo que tú hiciste... No, fue muy malo. Que ella sangró por dentro. Cuidado si se lo metiste por el culo, fue... No, no, no. Lo hubiese sentido. Coño, pero tú estás... No entra, no estás lubricado. Yo creo que hubiese sido mejor. Yo una vez salí con una jevita y literalmente de ahí fuimos a un motel. Había motel en ese entonces. Loco, y en medio del proceso, literalmente fue como que los dos nos paramos, nos miramos y dijeron, aquí no hay nada de química, ¿verdad que no? Y fue que... Vamos a pedir una cerveza. Vamos a cambiar, nos hicimos chelcha un rato, hablamos, vámonos. Loco, full. Y ya, y no hicieron nada. O sea, no, estábamos tratando. Full. Y era... No, y todo estaba pasando, todo estaba fluyendo, pero los dos estábamos como que... Esto no, esto no. Eso, loco, sí, eso pasa. A mí me ha pasado más veces de las que me hubiese gustado en mi vida. Es verdad, a mí me ha pasado, filho. O sea, eso ha pasado. Eso pasa. Y es que... Y mira, que a mí no me haya gustado como esa persona rap, no significa que es una singa mala, o simplemente... Full. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Quizá hay otro que se vuelve loco. Exacto. Y lo podemos explicar el problema de la tipa, que así mismo, tal vez el tipo haga venir a otra tipa, tú sabes. Con sus penes no fabulosos. Exacto. Entonces, siguiendo ya para hacer el tema, ¿qué cosa podemos decir? Yo no sé... Yo... O sea, ¿cuándo una mujer rapa mal? Uf. Cuando, ¿verdad? Cuando es un maniquí y le trae ya de mar. Que se tira en la cama, abre la pata y se queda ahí, ¿verdad? La nevera, la nevera. Tú la abres y saca lo que necesites y vuelve y la saca. No, eso no. ¿Qué más? Yo siento que la mujer tiene que tener algo de... De dominancia, como que de... No, no, no. Como de ímpetu. Tiene que sentirsele el ímpetu. O sea, como que lo está disfrutando. Sí, porque hay mujeres que actúan como que... No, no, no. Yo no... O sea, es como los emperadores, que ven, entretenme. Ajá, exacto. Claro, claro, claro. No, loco. A veces me tienen que mamar ese huevo como... Tú sabes, loco. ¿Tú has visto el video de la tipa con el grapefruit, loco? ¡Ay, sí! ¡Me encanta ese video, loco! Así mismo, loco. Porque si no, es como que no hay flow. Obviamente yo tengo que dar un favor, pero tú sabes. Claro. Eso da mucho que decir. También, por ejemplo, cuando una jeva... Tú arrancas, rapaz, y de una vez... Uy, dame, vete, vente. Quiero que te venga. Quiero que te venga. Mi madre, espérate. Digo, también hay una... ¡Dame tu lechita, dame tu lechita! Pero yo creo también que eso es como una vaina de edad. Porque como entre los 20 y los 25, tú vas para allá. Pero después uno quiere que tomase su tiempo. Claro, y disfrutalo. Y que métamelo. Los viejos, ¿y qué? ¡Eh, loca! ¿Te están esperando? No. Eso, sí, es verdad. Pero a mí me gusta que sea en directo. Sí, ojalá. Todos. Ojalá. Exacto. Si las mujeres fueran directo, andábamos en carro volador. ¿Alguna otra cosa que haga que una mujer singe malo? Fuera de la higiene. De la higiene es muy importante, obviamente. Pero ya yo creo que eso es un ataque... No, no un ataque, perdón. Ya eso sería una crítica a su persona. No necesariamente al sexo. ¿Puera? ¿Puera? ¿Tú sabes qué? A mí no me gusta. Las mujeres que son más bullosas de la cuenta. Ah, a mí no me gusta. Ah, a mí no me gusta. Tú estás ahí, le pusiste la mano en el... Esa vaina a mí no me gusta. O sea, está bien que te guste y tú jimas y la vaina, pero que tú boceas... Porque hay mujeres que les gusta como bocear por bocear. Sí, sí. Vamos a encojonar a los vecinos. A mí no me gusta esa vaina. Esa boca es tuya. A mí no me gusta la vaina. Porque yo no me lo creo. ¿Tú me entiendes? Yo sé que yo quizá puedo resolver, pero no tanto. ¿Tú me entiendes? A mí no me llante. Dice que ama Bob Average. Cabrera, ya será, maldita. A mí no me llante. Eso es mentira. Bueno, dicen en el chat. Dicen tan las que narran en el sexo. ¿Cómo que narran? Sí, sí. ¿Cómo que me engamen? Qué rico. No, qué rico como van bajando tus dedos por mis brazos. Qué bien que se apagó el aire. Ahora entra, ahora sale. Ahora entra, ahora sale. Qué rico que se apagó el aire. Puedo sentir que tu pene llena a mis interiores. Pero venga acá, mi hermana. ¿Esto es una llamada erótica o estamos sin ganas? Es una llamada de que teleamistad. No, pero mira, yo no sé qué es lo que dijeron. Pero también que no. ¿Tú nunca llamaste a Goku? ¿A Goku? No. ¿Cómo que sí? Termina tu idea. Ok, ok. Yo lo que digo es, tú dices por el teléfono como que te llamas. Ah, full. Y hablabas con Goku o con Santa. Full, full, full. Ajá, exacto. Pero oye. Nosotros era con Kueh, ¿no? Otra cosa que yo creo que lo haría mal es como que no te diga nada. O sea, que se quede callado el tiempo entero. Ah, que no hagas nada. O sea, ni siquiera eso. Que no diga nada. De si le está gustando. De si, ah, que si así. El feedback. El feedback que aprecio. Yo no soy tan inseguro. Yo no necesito que me digan, uff, me encanta. No, no, no. Espérate, espérate. Porque tú no tienes que decirme que me encanta. Pero al menos. Pero gusta, gusta. Exacto. Que te digan, que te digan. Como que, ay, eso está rico. No sé qué, joven a esto. No es que se va a cingar malo si ya no lo hace. Pero es como un plus, yo creo. No, sí, es un plus. Es un plus. Porque el feedback no tiene que ser hablado. Pero es un plus. El feedback no tiene que ser hablado. Hay mujeres que viene el toe curl. Viene, tú se lo ves en la cara. Mira los ojos. Mira los ojos. Y explotan y tiran miau por la popola. Sí, loco. Eso pasa. Sí, loco. Ustedes han estado con squirters. Sí, loco. Todas las mujeres son squirters en potencia. Todas. Todas. Lo que pasa es que tú no eres lo suficiente. Pero eso es miau. Eso es como miau con fluido vaginal. Según lo análisis, sale del mismo sitio donde sale lo miau. Quizá no tiene lo de... Eso es como 80% miau. Yo creo que... Pero no huele, no huele. No huele ni sabe a miau. No huele ni sabe a miau. ¿Tú te lo ha metido? No viste con la seguridad que lo dijimos. Señores, la gente está en otra liga. Yo lo siento. Deja que tú llegues a los 30. Están en otra liga. Deja que tú llegues a los 30. Sí, man. Pasa. Pero de verdad, búscate en Pornhub. Es que a mí no me atrae esa vaina para nada. ¿Por qué no? ¿Por qué? Tú no quieres ver a tu... Pero hay cosas que no me atraen antes que ahora me atraen. Por ejemplo, los hombres. Exacto. Exactamente. Exactamente. Los culos pelú. Ey, tú no sabes. Tú no sabes si cuando tú cumplas con la gente te dije, coño, estoy curioso. Déjame meterme un huevo. Es verdad, es verdad. Eso pasa. Nadie sabe. O dos. Siempre cuando yo diga, no homo. Ah, ya no importa. Ya no importa. Gracias, Charlie. No homo. Yo tengo un pana que dice... Vente adentro, pero no le pare. Yo tengo un pana que dice, yo puedo metérselo a un hombre, pero yo no podría darle un beso. ¡No seas culo! Ay, no es un hombre malo, es un hombre, coño. No, con culo. El tigre dice, tú te imaginas, dice, ¿qué sabás lo haces? Tiene sentido. Oye, al final culo es culo. Culo es culo. Culo es culo. Oyo, oyo. Si tú imaginas, si uno es lo suficiente grande, hasta una sandía puede ser un culo. Sí, claro, pero lo importante es a quién le pertenece ese culo. Porque es lo mismo. Y qué tan peligro es un culo. A mí no me importa, por ejemplo, a mí no me importaría que mi mujer me mete un dedo, me mete un dildo, si ella quiera meterme un dildo. Tú me entiendes. Ya tú lo has hecho. Pero es una mujer que lo está haciendo. No es lo mismo. Pero cambia el hecho, loco. Si tú cierras los ojos. Claro que cambia el hecho, maricón. Tú nunca has rapado con una jeva y has pensado que se lo está metiendo, qué sé yo, a Jennifer López. Sí. Same fucking procedure. No, Jennifer López, pero... El mismo procedimiento. El mismo procedimiento. ¿Cómo el mismo procedimiento? Lo que pasa es que si vemos la recta numérica, tú vas positivo a Jennifer López, pero el negativo es loco Ron Jeremy. Ok, pero tú solo puedes estar metiendo a una mujer, pero si tú estás pensando en Black P... Que es el Brown Games. A ti te gustan los hombres. No necesariamente. No necesariamente. ¿Cómo que no? ¿Por qué si el Brown James te está metiendo un dildo por el culo y tú piensas que es Jennifer López y te gusta la mujer? Pero estamos en la cárcel o algo así. ¿Qué hace el Brown James? Oye, lo que pasa, lo que pasa, hay veces, hay veces que realmente yo he sufrido de venirme un poco rápido, más de lo que me gustaría, ¿verdad? Ajá. Una técnica, una técnica, una técnica que yo he encontrado efectiva es cerrar los ojos y pensar en una mujer fea gorda o a veces se me entra un hombre feo gordo, pero no es que yo se lo estoy metiendo al hombre, es que como no me atrae, no me vengo. Nunca has pensado en tu mamá, no en cuera, pero nunca te llega tu mamá. ¡No, no, no! ¡Eranco! No en cuera, no es que tú estás pensando que tú estás rapando en tu mamá, pero por ejemplo, si tú estás rapando a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde un sábado y tú estás oyendo que está tu mamá caminando por ahí afuera, o sea, me invade, me invade. Yo sé, yo sé lo que tú dices, pero no he tenido la desdicha, loco. No me vengo nunca, pero... No, eso es, obviamente, eso es. Pero si la elección sigue, el del problema eres tú, ¿eh? No, porque la elección puede seguir, pero no veniste, no sé. O sea, loco, no. Yo sé, yo sé. Eso es lo bueno de ser fan de deporte. Son pensamientos invasivos. Exacto. Que no son pensamientos que tú, o sea, vaina que te meten en la cabeza. Pero tú estás decidiendo pensar en un tigre cuando tú estás rapando. ¡No! ¡Sí! Como así, tú lo dijiste. Yo estoy decidiendo pensar en algo que no me atrae, y de paso se me entra un hombre feo en la mente. Coño, pero piensa en un juego de pelota, piensa en lo que tú vas a hacer. Es decir, o sea, lo bueno de ser fan de deporte es que tú arrancas y tú estás ahí, y tú comienzas a decir, ¡Mierda, las águilas están en primer lugar! Y si el dice y el dedo, van a subir. Pero entonces, si lo toro gana. ¿Tú sabes algo que yo encontré muy efectivo? Hablar del día con mi pareja. O sea, si no me entiendes. Y yo sé, lo que tú hiciste hoy, no sé qué. ¿En serio? Y no, y es heavy. No, pero es una vaina de edad. Después uno se normaliza. Full, full, full. O sea, no te alarmes. Maldito precoz. Pero... Ay, Dios mío. Ok, bueno, yo creo que le hemos dado... Let's talk about Jesus. Cuando tú quieras. Eh, pero nada. Eh, ¿verdad? Tú puedes pensar en Jesús. Por eso yo se lo meto. ¿Sigues pensando en un hombre? Espérate, espérate, espérate. Aguanta. ¿Qué? Tú acabas de decir que tú a Jesús se lo metes. Espérate. ¿What? ¿Tú se lo metiste al Señor todo a poder? No, ojo, 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 ojo. ¿Tú no? Loco. O sea, si tú, si bajas, si loco, el tigre baja así, ya, en una tanca. O sea, mira, ya él está, ya él está. Y se te cuadra. Ya él está amarrado. Ya él está clavado en una cruz. O sea, no, maricón, así no. Bueno. Tú sabes. Bueno, hay gente kinky. La buena de la... De la estaca. O sea, tú... Bueno, ok. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Por el hoyo de la mano. Dame la pausa. Dame la pausa a la grabación, espérate, que tengo que ir al baño rápido. Ok, ya me he. Ok, vamos a pasar a la próxima pregunta. Pruebi, ¿tú ha mamado culo? No he tenido la desdicha de hacer eso. ¿Cómo la desdicha? Yo ni te voy a preguntar, tú eres un hombre bien. Señor, es que oye, oye... Loco, mamá culo es lo máximo. Pero espera, ok, ok. Vamos a leer la pregunta primero. Si llegan de Bad Bunny, ya... Tú sabes, yo no puedo... ¿Cómo es? Yo no te mamo el culo, para eso que no mames. Yo he mamado culo pre-Bad Bunny. Ojo. Exacto. No, está bien, está bien. Nosotros mamábamos culo antes que fuera culo. Antes de que Bad Bunny fuera Bad Bunny. Es que ahora Bad Bunny como que nos dio... Cuando Bad Bunny estaba en el culo. Nos puso un foco. Nos hizo un favor. Nos hizo un favor. Nos hizo un favor. Loco, o sea, tú nunca has estado ahí y dices que... Es que no me apetece meter mi lengua donde sale un mojón. No sé por qué, no me apetece. Pero no me apetece, loco. Tiene que mejorar tu oral game. O sea, no sé de dónde diablo le sale a ustedes. Ah, mira, un maldito hoyo lleno de pelo sucio y aqueroso. Yo lo comparo con mi culo. Mi culo es muy peludo. Sí, pero tú eres un hombre. Usualmente las mujeres tienen menos pelo. Yo podía morir. Es verdad, es verdad. Y las mujeres que son peludas... Yo lo que digo es, no me atrae, loco. La mujer caga y me puede dar una logo herpes. Espérate, ok, ok. Vamos a leer la pregunta. Dice, ¿cómo mamar culo casi me mata? ¿Cómo mamar culo casi me mata? ¿Cómo mamar culo casi me mata? Hola, lenguas calvas. Les cuento brevemente mi historia. Soy de las personas que sexualmente les gusta probar... Lenguas calvas y culos peludos. Le gusta probar de todo sexualmente, aunque sea una vez. Dentro de los pocos placeres que he encontrado que me gusta en el sexo, es mamar culo. ¡Un aplauso! Chico o chica. ¿Qué hago? Es un varoncito. Es un varoncito. Me encanta cuando estoy teniendo sexo con una jeva, darle su buena liqueada de nalga. Pero claro. Maldito asco. Oye, por gente como tú es que te paga y va a echar mal. Pero es que, ¿cómo tú sabes? Si tú vas a un one night vaina, ¿verdad? Es que el culo no se mame la primera cita. Pero déjenme terminar la maldita pregunta. Eso parece que sí, porque es el tigre que dice que él se vende con uno y dame el culo de una vez. The problem... Ok, déjame, voy a leer. The problem came after a certain encounter. Él cambió de idioma, más serio. Sí, no sé por qué se puso hablar inglés, le da vergüenza. Resulta, Guille, ciérrame esa puerta. Resulta, por favor, gracias. Resulta que luego de una maravillosa sesión con una jeva, con la que ya había tenido sexo, mamada de culo incluida, continué con mi día de manera normal. Después de unas horas sentí un gran malestar estomacal. Pensé que simplemente me cayó mal la comida y fui al baño a descargar ese malestar. O tal vez que está lamiendo un fucking culo lleno de parásitos, tal vez. Al darme cuenta de que había ido al baño a cagar ya cuatro veces en un periodo corto, sabía que algo andaba mal. Al día siguiente tenía mucho dolor estomacal. Me subió la fiebre y estaba sudando bastante. Pensé que me había dado COVID y me fui inmediatamente a hacerme una prueba. Resulta que el resultado fue negativo para el coronavirus, pero el malestar ya me tenía como un inútil. A este punto ya tenía tres... Pero no está como escribe el tigre. A este punto ya tenía tres días dentro de un plano de que el freezer no me congelaba. Pura churria. Dos días con fiebre... El tigre fue ese gritor, el tigre fue ese gritor. Dos días con fiebre y con dolor estomacal, hablé con mi mejor amigo explicándole lo ocurrido y me recomendó ir al doctor. Hombre, al fin no estaba en ir al doctor, aunque decidí hacerle car. Resulta que me había dado ameba. Más específico... Más específico me dio ameba por ingerir... Tireces, de acuerdo con los estudios. ¡Toma, coño, tú ves! Yo no estoy diciendo... ¡Silencia! La ameba nada más da porque tú comiste mierda. Ya sea una lechuga, ya sea una cosa, la ameba no sé... Yo ya sé en un maldito culo. La ameba se tramite por la pupú. ¿Y de dónde se da la pupú? Del culo. Pero de cualquier culo. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Eh? De cualquier culo. Quizá por la ensalada y no el culo de la jeva. Exactamente. Pero vamos a seguir. Ya pueden imaginar mi sorpresa. Porque como les había dicho, yo amo mamar culos. Pero esta jeva, causarme dicho trauma, ahora lo pienso bastante si voy a tener un encuentro sexual en el que vaya a comerme un culo. Desde hace unos meses para acá, tengo un ritual de higiene que hasta mis parejas sexuales piensan que he desarrollado un fetiche de limpieza por motivos del COVID. Bueno. No tengo el valor de decirles que fue porque me enfermería a meba por dejarme llevar de mis deseos. Pregunta. Preguntas. Sí, preguntas. ¿Creen que debería simplemente olvidarme de mis... Perdón. Sí. ¿Creen que debería... ¿Creen que debería simplemente olvidarme de mis nuevos rituales de limpieza y seguir mamando culo como yo lo había hecho? No, no, no. Deja de mamar culo, por favor. ¿Debería de dejar de mamar culo altogether? Sí. Y por último, ¿cuál sería el mejor approach a tomar con respecto a superar este pequeño trauma? Nota. Ya no intimo con la jeva que me causó la meba porque me hizo la pregunta en Twitter. Por la razón. ¿Mamar culo da a meba? Y sentí que estaba publicando nuestras intimidades. Lolazo. Él estaba rapando como... No, ella puso en Twitter. Diciendo, mamar culo da a meba. Loco. Wow. Ok. Ojo, ojo, ojo. Yo le quiero decir algo a este muchacho, a este hijo de Dios. Si ella no tenía meba, no fue ella que te pegó la meba. Claro. Porque a ti no, no es porque, ah, comí mierda y ya, me dio a meba. No, tiene que ser, tiene que tener el virus o el parásito de la meba. Hay que decir que ustedes están defendiendo comer mierda. Pero es que este tigre talado, alguno no sabe. Hay que como quiera, como quiera, ustedes están comiendo mierda. ¿Qué asco? ¿Entonces mamar toto de bebé miau? No, porque es diferente, son huellos diferentes. Son huellos diferentes, mamagüevo. Bueno, pero está ahí mismo. Pero no, pero es diferente. Tú no le chupa el clit. Exacto. Si tu lengua no va de arriba hacia abajo. Primero que nada, yo preferiría bebé miau que comer caca. Eso es primero. Primero. Yo creo que un poquito más. Depende de la caca. Tú ves, es que es el chip que yo no tengo, loco. Que yo no acepto ese. O sea, no, yo no pudiera, ¿no? Depende de la cara. Pero dale, dale. Si estás flojita, no. Pero si es así un buen mojoncito comprimido. Una bichuelita, loco. Y le da una mordida. Las comen, diablo. Tú nunca has pasado hambre en tu vida. Ahora, también es un asunto de probabilidades. ¿Cuánto culo tú has mamado y nunca te he enfermado? Uno. Cuando tú lo vas por el centaje, una miel la siga mamando culo. Mamar culo hace un mundo mejor. Claro. O por lo menos una relación más feliz. William Aswood. 2021. Óyeme, yo creo que tú te has equivocado, pana. Ella no te pegó la meba. A ti te pegó la meba lo que sea que ustedes se hayan comido antes. El chimicoño de la noche anterior. Claro. Él no ve eso, ¿no? Él no ve eso. Ah, eso sí, no, ¿verdad? Pero el culo que no tiene culpa de nada. Calla. El culo que no tiene culpa de nada. Ah, ese sí. Ese sí te lo pegó, ¿verdad? Papá, es que no sé. Si yo tuve desayuno, ¿verdad? Pan con queso. De comida tuve ensalada con arroz. Y de cena tuve culo. Yo creo que de los tres... La ensalada, la ensalada. La ensalada. Está bien, vamos a quitar la ensalada. Arroz. Es que tú estás acomodándolo con pollo. Cállate. Arroz con pollo. Y cera de culo, culo de cena. Entonces, yo creo que fue el culo. No. Creo. No, no. Que hay un alto riesgo. Si la dueña de ese culo no tiene a meba, o el dueño de ese culo no tiene a meba, no hay forma de que te pegue a meba. ¿Y cómo la dueña no tiene a meba? Dame un segundo. Yo solo quiero saber, y esto es un paréntesis a todo el mundo, discúlpame un segundo. ¿Tú estás seguro de eso o estamos hablando mierda? Estoy 99% seguro. Estamos hablando mierda. Continuemos. No, no. Bueno, estamos hablando de mierda. Exacto. Hay que buscar esa mierda. Kipe Rosado. Kipe Rosado. Dame un fact check. ¿Qué es lo que van a buscar? Sí. Si la meba... O sea, que la meba nada más se transmite a través de la mierda y no te... Aunque tú comas mierda, si no tienes a meba, no se te pega. Porque todas las otras veces que yo he comido mierda, a mí me da la meba. ¿Cómo se pega la meba, básicamente? Ellos están decididos a defender la meba, culo sucio. Loco, es que tú te estás perdiendo uno de los placeres más... ¡Qué asco, loco! Es que ¿a qué sabe esa mierda? ¿A qué sabe el bofe? ¿A qué sabe el pollo? A pollo. ¿Y el culo? A culo. There you go. A mí me gusta el pollo y me gusta el culo. ¿Todos los culos saben igual? Pregunta. No, eso es lo lindo. El mismo culo puede saber diferentes días. Es lo mismo que la popola. Eso es lo lindo. ¿Cuándo fue la última vez que hizo pupú? ¿Cuándo fue la última vez que se bañó? ¿Cómo se limpia? ¡Qué romántico! ¿No tiene bidé? ¿Eh? Ah, no, no. Calamarí y Sepúlveda Tapia, yo quisiera decirte desde el fondo de mi corazón que no te niegues a los placeres de la vida. Disfruta. No seas frubi. Mira, pobre frubi. Maldito asco, man. Tiene que hacerse pelar rara. Yo estoy feliz, loco. Oye, tiene que hacerle pelar rara para llamar la atención. Oye, yo no sé cómo esta gente ha llegado a la edad que tiene, loco. De verdad, son unos puercos. No, claro. Pero lo que pasa es que el culo no se mama de sorpresa. Nadie mama culo de que, ¡ah, sorpresa! No, no. Si tú ves que ella acaba de salir del baño. Pero si acaba de salir del baño, acaba de cagar. La mierda acaba de pasar por ahí. ¿Tú nada más cagas en el baño? ¿Tú me ves en el piso de tu cuarto? No, yo no lo digo. ¡Coño! Está bien, pero ok. Ok. Pregunta, pregunta. Pregúntatele. Una mujer acaba de cagar. Ajá. No le mames el culo. Se limpió. No le mames el culo. Claro que no. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Imagínate que ella acaba de cagar. ¿Qué tiene que...? ¿Qué procede? Si tiene un bidé, sentarse en el bidé y echarse su agüita. Y ya, agua. Agua es lo único que tiene que tener. Agua es un chile de jabón. O tú coges una manita limpia y se la pasas. No, y hay un vaina, hay un douche. Un bivaporú por el culo. ¿Cómo se llama? Hay una bombita que tú la quitas. Un enema, un enema, un enema. Coño, pero tú no vas a hacer un enema cada vez que tú le vayas a pasar la lengua por la narga. No, pero lo que pasa es para ayudar aquí a Pristín González. Sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé. No, pero un enema es como que limpia el culo. Enema, el limpia el culo. El kíper rosado sabe que lo que es. El enema es limpia el culo, o sea, que está bien. Eso es como un enema portátil, forever, ¿verdad? Exacto. Mira, tú tienes que aprovechar. Si a tu mujer le van a hacer una colonoscopía, el día, claro, tú aprovechas y le mamas a su narga. Le das para allá. Claro. Yo no pudiera. Yo lo siento. De verdad. Lo único. ¿Y tú le has preguntado a alguna chica alguna vez? Es que las mujeres seguro están down, porque las mujeres están locas toditas para rapar, locas. No, no te creas, no a todas las mujeres les gusta que le mamen el culo. El problema eres tú. Pero no, porque yo lo di para hacer por otro lado, por donde Dios le hizo que le dé placer, por el toto. ¿Cómo tú sabes? No por el culo que se le dio para cagar. Tú ni siquiera creen Dios. Está bien, pero según la gente que cree, fue para cagar que le dio el culo. Pero para eso sí, pero para el sexo, para el matrimonio, ahí sí tú no haces caso, ¿verdad? ¿Por dónde tú preñas? Por el culo. Hubiera muchos hombres preñados en este mundo. Loco, tú no sabes si hay un conducto que entra de un lado a otro. Tú no lo sabes. Yo lo sé. Yo sé que no. Yo creo que yo coge biología básica. Yo creo que yo sé. Yo no puedo creer que tú estuviste en un dorme en Estados Unidos y nunca me maté un culo. Y pude. De verdad. Fácilmente. Yo no puedo creer que tú estuviste en college y no me maté un culo. Porque tú estabas como en Wisconsin, ¿no era? En Wisconsin. Loco, ahí no hay, ahí todos son blanquitas, loco. Yo sé. Entonces. Esa blanquita es blanquita. Cáganlo, unos mojones de este tamaño. Claro, pero están limpias por dentro. Tienen el culo así, loco. Tienen el culo abierto. ¿Por qué cada vez que yo vengo aquí se habla de mierda? Yo no sé, loco. Esta es como la tercera vez que tenemos esta conversación. Yo con la tengo una vez a la semana con Rubén en esta conversación. Rubén no me maté un culo. ¿Eh? Yo no. Ah, Rubén. ¿Quién por Rubén? Qué maravita risa como Rubén respondió esa vaina y dije, sí, sí. Con una sonrisa. Ok, vamos ya para la, yo creo que es la última pregunta del episodio. Después nos vamos a grabar el Patreon. Loco, tú hay que hacerlo dos veces al día. Yo me he reído demasiado. Loco, yo me he río pila, loco. En verdad, vale, vale. Ok, esta pregunta dice, si pudiesen elegir un mundo fantástico en el cual vivir, ya que sea una película, una serie, videojuego, novela, ¿cuál sería? ¿Cuál elegirías y por qué? Sí, una pregunta bien. Sí, una pregunta bien. Un mundo de fantasía. Un mundo de fantasía. Una película, una vaina, un videojuego. Qué sé yo, yo quiero ser dueño de Capcana. Mierda, pero. Sí, es un mundo de fantasía. Claro, eso es un mundo de fantasía. Pokémon sería heavy. Pokémon sería muy ápero. Pokémon sería heavy. Pokémon sería muy ápero. Tú quieres tu propio Pikachu. Por mi madre que tú eres virgen, loco. Estaría muy ápero. Por mi madre que tú eres. Estamos hablando de un mundo fantasioso. No es culpa de que tú no tengas creatividad. Pokémon es aperísimo. Loco, en Pokémon no se rapa. Tú sabes lo que yo haría. ¿Qué no? Que yo mamaría con cuarto. Loco. En Capcana. En Capcana. O sea, dije en mi vida. Loco, pero en verdad. Ok, imagínate, imagínate. Tú tengo tus jefes. Tú no tengo un desrapado. Tú eres. Los dos se meten en una Pokébola y rapan. Pokérapan. ¿Cómo tú te metes en una Pokébola? Loco. Wait. ¿Tú has visto a alguien en el mundo de los Pokémon rapando? Papá, pero es que eso es in-game. Uno no lo sabe. En hentai. Seguro hay pilas de hentai. Bueno, ahí está la regla 34. Pero óyeme, óyeme. Es que no estamos hablando del juego. Estamos hablando del mundo. En el mundo. O sea, ¿a ti te gustaría tener Pokémones? Sí, loco. Estaría heavy. Yo no sé Pokémon. Qué sano. Qué sano tú eres. Es una respuesta muy ápida. Es que no rapa. Es una respuesta muy ápida. Yo no sé por qué me están juzgando. No, espérate. De verdad, yo quiero que... Esto es literalmente una intervención que estamos haciendo entre todos. Tú nunca tenías sexo, ¿verdad? O sea, dinos la verdad. No te vamos a juzgar. Loco, loco, loco. Eso no viene a cuestión. ¡Claro que sí! ¡Pokémon es un flow! Ok. Bueno, vamos a repetarlo. ¿Te responde tú la pregunta? Yo digo The Walking Dead. Yo soy el único que quiere ese Danville Seria. No, pero es un mundo de una película o algo. No es la vida de otra gente. Una película o una serie. ¿En qué mundo tú quisieras vivir? Yo quisiera vivir en The Walking Dead. Tú sabes que tú te vas a morir de una vez. Tú no vas a ser el personaje principal. Claro que... Yo soy Daryl, compadre. Bueno. Yo voy a morir. Tú vas a ser el primer zombie. El primerito, literalmente. El que ni siquiera lo presenta como humano. El patient zero. O sea, yo leyendo la noticia y que mí en el lado... ¡Fua! Una molida ahí en el brazo. ¡Ay, mimito, literal! Eh... Y ya, para terminar, tú, Waspud... ¡Miel! Destiny. Él va a decir Destiny. Yo no quiero. Claro que sí, hablador. Fue porque yo te dije. Porque se puede películas también. Sí, películas, series, videojuegos, novelas. Tú quisieras vivir en el mundo de la usurpadora. O digas en México. Yo ni vi la usurpadora. Yo tampoco. O A en Chica da Silva. Yo diría Buckingham. Para que el comendador ahí... Yo no sé qué es. No, loco. Porque acá yo sería un esclavo. Avatar sería muy ápero. Avatar del culo. Avatar de Ángel. Eso fuera no tan de nada. Avatar el de Ángel. ¿Tú no se lo metería a una de las evas de Ángel? El de Ángel. En verdad, sí. ¿Tan buenas? O sea, sí. Es verdad, es verdad. Pero yo estoy diciendo Ángel del elemento, el calvo. Ah. En verdad, mira. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir. En cualquier anime, loco. Sí, porque están... No, cualquiera. Tú no estás pensando claro. No, no en cualquiera. No, tú no estás pensando claro. No en cualquiera. Dije Shingeki, D.K. Dije Ibai. Dije Ata con Titan. Está bien. Eden Zero, que lo vi recientemente. Es lo más fresco que tengo. Así, de unas evitas que están buenas en un anime. Fairytale. La misma gente de Fairytale. Miela, yo soportaría ser Charlie Chin en Toona Half-Man. Bueno, One Piece. Charlie Chin en Toona Half-Man. ¿Sí? Full. Presida. Full. Ok. Dice uno que en Bayway. Abre tu mente, Waswood. ¿Qué maldita mente? Él tiene cual. Vete más creativo. Vete, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer jugando con tu amor? Loco, yo me puedo comer un Devil Fruit Lock y puedo tener un poder. Eso es asperísimo. Tú sabes. Yo puedo tener el Romo Romo Fruit y yo puedo producir Romo. Por mi madre. No, Rafa, loco. De verdad, tú no has tenido... Tú eres Virgen. Señores, si ustedes le quieren preguntar a Fruby, a Fruby, a Fruby, si Rafa, ¿dónde te pueden ver, Fruby? Me pueden ver en mi Twitch, en Fruby Dooby, también en Instagram, Fruby Dooby. Estúpido. www.twitch.tv Animales, HTTPS, do punto, slash, slash. Lo que pasa es que la gente no conoce Twitch. Entonces, tú tienes que educar a la gente. Hermano, tú pones Twitch y te va a llevar. Entonces, tú pones Twitch, Fruby Dooby, te va a llevar a donde mi vaina. O si no, entra a mi Instagram, Fruby Dooby, o también a mi YouTube, Fruby. Ahí están todos mis links. Excelente. Y tú, tío, a mí me pueden ver en la cuenta de él. Lo siento. En Twitch también, www.twitch.tv, slash, tío Waswood, tío Waswood en Instagram, y ya, eso como todo. Ok, a mí me pueden ver en Christian Álvarez, RDB, o en Lenguas Calvas. Yo te seguí hoy. ¿Eh? Te seguí. Yo vi, yo te mamáñema, no me seguí. Pero, loco, ¿qué hice yo? Yo aprendí que tú existías ayer. Cuando a mí me pasa eso, yo no le doy follow y ya. Ya, o sea, yo no le doy follow. Cuando yo dije, mierda, yo tengo tres meses compartiendo con esta gente y no lo sigo, se ve raro. Yo sé que se ve raro, pero yo, como yo no soy muy de Instagram. O sea, no sé, yo no soy como de gente Pokémon y vaina así. Dije, pues, Dragon Fruit y me vuelvo un dragón. Lo que, hey, hay una fruta que es de dragón. Mi madre, que tú no trapas, loco. Kelvin, entra, Kelvin, entra al maldito Patreon, coñazo. Kelvin, tú me tienes hambre. Coño, maldito Kelvin del diablo, coño. Pero nada, señores, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen problemas, si ustedes quieren consejo, si ustedes quieren salir en Lenguas Calvas, manden su email a laslenguascalvas.gmail.com Si usted quiere meterse en el Patreon, vaya a patreon.com.slashlenguascalvas. Todos los links están en la descripción, así como todos los usernames de todo en Twitch, también lo van a encontrar en la descripción. Y nada, señores, nos vemos la semana que viene, si ustedes están en Patreon, nos vemos en Patreon. Mientras tanto, sigan... ¡DANDO LENGUA! ¡SIGAN! ¡En lo culo! ¡DANDO LENGUA!